Pues no, no me tocaba, gracias a Dios, no me tocaba y pues tengo un angelote que me cuida. La madrugada de este viernes, lo que era una caseta de policías y que actualmente funciona como un refugio para perros y gatos, fue atacada a balazos en la ciudad de Culiacán. En el momento del ataque, una mujer, seis perros y seis gatos se encontraban al interior de este centro de resguardo, que se ubica en la colonia 5 de Mayo. Mari Patiño es la responsable del lugar y compartió a las noticias TVP lo aterrador que fue estar a unos pasos de la muerte. Estaba esperando que me trajeran un perrito que estaba atropellado. Cuando en eso escuché los disparos y pues lo único que pude hacer es resguardarme aquí en una de las celdas, porque esta era caseta de policía, entonces me resguardé ahí, pero siempre me alcanzaron a golpear las esquirlas de las balas. Su reacción fue tan rápida que logró resguardarse cuando se percató que los disparos iban dirigidos hacia ella. Pues yo pensaba, dije yo, ¿qué pasa? O sea, nunca me imaginé que fuera aquí, la verdad, nunca me imaginé. Y dije yo, bueno, pues ya cuando vi, dije es aquí, o sea, le hablé al 911. Y pues no quería salir como estaba yo sola, pues sí sentía temor de que pues estuviera alguien ahí. Mari Patiño, activista y presidenta de la Asociación de Refugios de Animales, señaló que los peritos contabilizaron 15 impactos de balas de calibre 9 milímetros en la entrada de lo que era la caseta policial. Aseguró que dicho espacio fue entregado durante la administración de Jesús Estrada Ferreiro y el actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, refrendó su apoyo para que ese espacio fuera destinado al resguardo de los animales. Cuando vio el proyecto lo hizo público y que si nos iban a apoyar, cuando entró la nueva administración con Juan de Dios, yo pues me acerqué y me dijeron ahí en jurídico que adelante. Mari Patiño dio a conocer que tres habitantes del sector se molestan porque tiene a su cuidado animalitos. Dijo que la Fiscalía de Sinaloa ya abrió una carpeta de investigación por el atentado directo hacia su persona. Cuando los médicos hacen sus cirugías, pues se tiene que quedar a alguien a la noche a cuidar a los animales y me quedo yo, para que al otro día que vengan los médicos temprano ya me voy a descansar. Pero pues esas cuestiones les molestan, no sé la verdad por qué. Pues atentas no nada más contra la mía, sino contra los animales y contra todas las personas que están aquí.